Estás de regreso en tu noticiero Puente TV sin límites, una producción de evoluciones donde tú tienes mucho que ver. Y hablando un poco del tema de economía, pues les comento que existe desilusión mexicana con nuestros diputados federales, senadores y autoridades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la aprobación del Impuesto Empresarial de Tasa Única y ETO. ¿Cómo ves? Un impuesto que vendrá a afectar severamente la economía, ya que se traduce esto en el cierre de empresas y como consecuencia, pues también la pérdida de empleos. También les comento que el 16% de IVA que ya fue aprobado, pues ya está siendo aplicado en los productos y servicios que a diario utilizamos. Y por último, también les comento que la gasolina de nueva cuenta volvió a subir en días pasados. Así es, qué lamentable situación, de verdad. Y continuando con la información, el doctor Moisés Ponce Méndez, a 100 días de gobierno, rindió su informe. Vayamos a esta nota con nuestra compañera Alejandra Mazari. En días pasados, se dieron cita en el Auditorio Municipal de Puente de Isla diversas personalidades de la política, medios de comunicación, ciudadanos y casi todo el personal adscrito al Ayuntamiento Municipal, para escuchar el informe correspondiente a los primeros 100 días de trabajo del alcalde municipal de esta ciudad, José Moisés Ponce Méndez y su equipo de trabajo. Entre los puntos importantes que destacó en su discurso el alcalde, se encuentran la regularización del pago de energía eléctrica para el buen funcionamiento de dicha energía y agua potable, el mantenimiento del alumbrado público y parques públicos, y la exigencia de tener elementos preparados y equipados en cuanto a seguridad pública se refiere, tan en boga en estos momentos de crisis económica, política y social en el país. Lo que llamó la atención de muchos es el hecho que a más de tres meses de gobierno exista total carencia en cuanto a trabajos en obra pública en las diversas colonias y comunidades que integran el municipio. Por su parte, el DIF municipal se esfuerza por brindar un excelente servicio y calidez a las familias islecas y luchar por el rescate de valores. También se mencionó el otorgamiento de apoyos a personas de la tercera edad, con capacidades diferentes, madres adolescentes y niños estudiantes. Servir a quien más lo necesita es la frase con la que finalizó el edil de Puente de Isla, de origen michoacano. Sin embargo, llama la atención la actitud déspota y poco tolerante de algunos integrantes de su gobierno cuando algún ciudadano acude al Palacio Municipal a realizar cualquier trámite, por lo que algunos ciudadanos comentaron que deberían de empezar por brindar un buen trato. Esperando que lo mencionado, en el que ya sería el segundo informe de este gobierno municipal, sea verídico y que la voz del pueblo sea escuchada. Para Puente TV Sin Límites, Alejandra Mazari. Pues ya lo vio usted, muy buena nota de nuestra compañera Alejandra Mazari, a quien aprovecho para darle la bienvenida a este equipo de evoluciones, quien formará parte del noticiero Puente TV Sin Límites. Bienvenida Alejandra, de parte de todos nosotros, y continuando con la información, pues México se ha caracterizado por conservar sus tradiciones y el festejo de fechas importantes. En días próximos se celebrará el Día del Amor y la Amistad. Vayamos a ver esta nota titulada El Amor Tiene Historia. El amor tiene historia. Existen muchos mitos y leyendas acerca de esta celebración. Se habla de un emperador romano llamado Claudio III que no creía en el amor. Decía que los soldados enamorados y casados no eran eficientes, por lo que prohibió los casamientos, caso contrario a lo que pensaba un mártir cristiano llamado Valentino. Él se dedicaba a casar en secreto parejas enamoradas, hecho que lamentablemente lo llevó a la muerte, ya que por no haber obedecido las órdenes del emperador, fue sacrificado un 14 de febrero del año 270. Posteriormente y en honor a ese mártir, la celebración del Día de San Valentín se hace oficial en el año de 1969, recordando a este santo cada 14 de febrero. Por otro lado, está aquella famosa leyenda de una pareja de jóvenes enamorados que fueron separados por su familia y que como no podían verse, tuvieron que demostrarse su amor a base de mensajes. Ella encendía una lámpara que iluminaba su ventana y él como respuesta le dejaba una piedra. Finalmente en una ocasión la señal no apareció y esperando afuera de la ventana de su amada, el joven muere de frío. A partir de entonces y recordando a esta pareja, se celebra el 14 de febrero como el Día de los Enamorados. El Cupido, o Dios del Amor, también hace su aparición en esta fecha y al igual que los personajes anteriores, también tiene su historia. Cupido sintió el amor de una joven princesa llamada Sique. Aquel pequeñito con su arco y flechas, que al herir despertaban el amor, también tuvo que sufrir al no poder ver a los ojos a su amada, porque ella era mortal y él viviría para la eternidad. Pero los dioses se compadecieron de Sique y la hicieron inmortal para que así pudiera estar junto a su amado Cupido. El Día de San Valentín, como puedes darte cuenta, no es una celebración que salió de la nada. La fecha, detrás de ese 14 de febrero que celebramos cada año, hubo antes una historia de muerte y amor. Afortunadamente, hoy en día ya es solo símbolo de alegría y festejo. Una fecha propia para dar, agradar y enamorar. Para Puente TV, Graciela Mazón. Bonita e interesante nota sobre el 14 de febrero. No olvides celebrar esta fecha tan importante con sus seres más queridos. Si no tiene obsequios que regalar, pues regale afecto. No lo compre. Así es. Y bueno, les comento que en este mes del amor y la amistad es importante recordar a personajes de la historia que dieron todo solo por amor a sus semejantes, como Mahatma Gandhi, la madre Teresa de Calcuta, Juan Pablo II, Martin Luther King, entre otros. Bueno, y lo importante del amor y la amistad, o del Día del Amor y la Amistad, pues es demostrarlo todo el tiempo a nuestros seres queridos, a nuestros semejantes, y no nada más en un día al año. ¿Cómo ves? Así es. Todos los días del año celebremos este día y demostremos amor. Y para concluir nuestro espacio informativo, pues les enviamos saludos a todos los cibernautas que hacen favor de acompañarnos semana tras semana. Así es. Especialmente a nuestros paisanos que radican en los Estados Unidos, especialmente a Olga y Agustín, quienes quiero decirles que no nos hemos olvidado de ustedes. Muchas gracias por ver este noticiero. Olga y Agustín Mendoza Cruz, pues no los olvidamos, y como dato curioso, ellos fueron nuestros vecinos durante muchos años. Así es. Vecinos entrañables. También queremos felicitar a todos aquellos que han cumplido años en estas últimas semanas y que por algún motivo, pues no habían recibido su saludo. Sí, y comenzamos con José Alberto Cuadros. Con Alejandra Gutiérrez Mazón. Ella vive en el Distrito Federal. Alejandra Abelar Bersáñez, quien nos ve en Cuernavaca, Morelos. Una felicitación al señor Ignacio Gutiérrez Martínez, en el Distrito Federal. A César Ramírez Bersáñez, quien también nos ve en Cuernavaca. A un entrañable amigo, Gabriel Uribe García, que vive aquí en Puente de Ixtla, Morelos. A Rocío Flores Montes de Oca. Y también a José Guadalupe Cuadros Castro. Ellos son boxeadores. Muchas felicidades a todos ellos. Así es. Esa fue la información más relevante. Recuerda que los esperamos cada semana aquí en esta página web. Este fue su noticiero Puente TV Ahora. Sin Limite. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!